¡Oye! A ustedes los que fielmente me vienen hoy a escuchar José Papo es mi nombre y les vengo a deleitar Gracias a Mario Marrero por esta oportunidad Gracias a Mario Marrero por esta oportunidad Ahora quiero que me ayuden a cantarles esta salsa Con el mensaje de Cristo que es lo que le hace falta Ahora quiero que me ayuden a cantarles esta salsa Con el mensaje de Cristo que es lo que le hace falta Oye y con todos mis amigos de Colombia Cantemos juntos al Señor Salsa Pati con el mensaje de Cristo Para mi ha sido un honor de cantar con Chal Salsa Pati con el mensaje de Cristo Gracias a ti Papo Rivera por invitarme a gozar y a Cristo alabar Salsa Pati con el mensaje de Cristo Oye te parece un ministro Oye Carlos canta conmigo Canta, canta, defiende lo tuyo Y vuelvo de nuevo Salsa Pati con el mensaje de Cristo Salsa Pati con el mensaje de Cristo Alalalalalala Salomientero Salomientero Canta Sobrero Salsa del cielo Pati Salsa del cielo Pati Salsa del cielo Pati Gracias Papo por cantarle al Señor Y darme la oportunidad Salsa del cielo Pati Salsa del cielo Pati Oye Cristian dale lo mejor A Jesucristo A Jesucristo Salsa del cielo Pati Salsa del cielo Pati Que el orgullo es mío De poder cantarle a Cristo Con un cantante de Puerto Rico Salsa del cielo Pati 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 Y me voy Con mi sonia ¡Qué rico! ¡De Medellín, Colombia!